Soy pariente del mar, soy barro y arena, soy agua que corre buscando un momento de felicidad Vos me iluminas con naturaleza, sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar Y si me voy, voy a volver algún día, quiero verte otra vez, mi corazón nunca te olvida Aunque me quieran quitar la alegría, vos me das alma, corazón y vida En tus orillas pescando canciones me quiero quedar Amigos de Tenerigos del Sol a Sol, bienvenidos, el gusto nuevamente de saludarlos Estamos aquí en Chajar y Estudios de Canal 4, mi nombre es José Lozapata Néstor Colguerín nos acompaña como siempre para hacer en Tenerigos del Sol a Sol ¿Cómo le va? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien, contento, sí, ya muy bien Ya dispuestos a transitar estas dos horas de televisión Sí, lindo día, ¿no? Lindo día, lindo, la verdad que veníamos recién caminando Nos encontramos con Juan Vera que está trabajando en la operación técnica Ahí con los chicos y le digo, ¿no? Mirá, mirá lo que es este día, qué fantástico, qué espléndido día, qué lindo que está Para disfrutarlo y para aprovecharlo Hoy es un jueves para disfrutarla pleno, un poco de aire libre, un poco de sol Sí, es cierto ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, 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 bueno Bueno, saliendo de un fin de semana largo Saliendo de un fin de semana como que a jueves recién uno acomoda el... Estamos acomodando el esqueleto, viste, claro, acomodando el esqueleto un poquito después de un fin de semana tan largo Y ya retomando el ritmo de la semana para terminarla Claro, o sea, cuando querés despertar ya está Ya estamos, ya estamos, ya estamos porque este es un fin de semana corto Corto, va a ser corto, va a resultar corto al fin y al cabo, ¿no? Normal, pero corto Pero corto, y viene con buen tiempo Al menos el pronóstico creo que marca que vamos a tener unas buenas jornadas, un buen sábado, un buen domingo Sí El domingo quizás baja un poquito la temperatura Pero, ya que estamos hablando del pronóstico, fíjate los chicos, rápido Dale Te reflejos, nos muestran lo que está ocurriendo hoy aquí en la provincia de Entre Ríos, puntualmente Bueno, fíjate, estaba viendo, por ejemplo, para el norte, 18 de máxima, 9 de mínima Lo que habla de una jornada agradable Menos temperatura que todos estos días Para el este, 8 de mínima, 19 de máxima Para el oeste, 10 de mínima, 19 de máxima Y para el sur, 9 de mínima, 19 de máxima Ahí andamos bastante homogéneos, viste, en las mínimas y en las máximas Viste que hay un, como un alerta meteorológico con ráfagas de viento importantes Ah, mirá Que tiene que ver con gran parte de la República Argentina De hasta 70, 75 kilómetros ¡Epa! Pero no abarca esta parte del litoral, digamos, argentino, ¿no? Ah, claro, sí, 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 porque uno ve los árboles Claro Aquí estamos, como siempre decimos, frente a un sector con mucha arboleda en la vía pública Y vemos que los árboles no se mueven, están ahí No se mueven, no están quietinos Ahora no hay una gota de viento, te digo, en la ciudad de Chajarí, ¿eh? Y bueno, son las 9 y algo de la madrugada, así que si se levanta, viste, dentro de un ratito Ya vamos a estar contándoles Pero en principio nuestro referente, nuestra referencia de la madre naturaleza, digamos, en el programa Es un parque que tenemos enfrente Sí Que es un campo de deportes, en realidad, de la escuela Sí Que es la escuela número 2 de Álvarez Condar, Canchajarí, Entre Ríos Que es un monumento que es patrimonio histórico de la ciudad Que tiene su campo de deportes frente al canal Exacto Entonces nosotros vemos siempre los árboles, ¿no? Así que está buenísimo Ahí sabemos si hay viento o no Si hay viento, cómo viene la mañana y todo eso Bueno, ¿cómo viene la mañana en Entre Ríos de Sol a Sol hoy desde Chajarí? Sí, mira, viene muy bien Viene con notas, actualidad Notas de salud Notas que tienen que ver con un poquito de entretenimiento, con aprendizaje Y en lo musical, te digo, viene hoy con un grupo musical de jerarquía, de trayectoria, de muchos años de andar en esto de la música Con la entrerranía cuesta Promoción Promoción Promoción, podríamos decir, no necesita mucha presentación No, para nada Pero siempre está buena la promoción Está bueno estar siempre cerca de la gente Totalmente A través de los medios, ¿no? O sea que nos visitan Son de Diamante, aquí en la provincia de Entre Ríos Nos están viendo también en Diamante Sí O en el horario de la mañana, de 9 a 11 Este programa está en vivo A través de toda la red de la Asociación Entre Ríos de Telecomunicaciones Y los tenemos a ellos que en un ratito los vamos a presentar Entre las notas Ajá Entre las notas A mí me gustó Todas me gustaron en realidad Pero les cuento dos notas específicas Una tiene que ver con una madre El próximo domingo es el Día de la Madre ¿Vos sabés que me quedé impactado con esa nota? Porque yo había escuchado el próximo fin de semana del Día de la Madre Claro José de Zapata realizó esta nota Y generalmente uno escucha, viste, algunas notas que te llaman la atención Sí, sí Pero nunca había escuchado, digamos Sí había escuchado de mamá que tiene una determinada cantidad de hijos Prolífica Prolífica, pero nunca había escuchado acá en Chajarí En Chajarí En nuestra ciudad Si te digo En tu vida, no sé cómo contaste esa nota 18 hijos ¿18 hijos? 18 hijos Qué barbaro Y nada es eso Fui con la, viste, 18 hijos Que pasa una topadora por encima en la vida Claro, claro Y pensaba encontrar una señora Una mujer muy sufrida Exactamente Exactamente Todo lo contrario ¿Ah, sí? Un espíritu bien arriba Pero más energía que yo Que tengo cuatro y parece que tengo mil Y que no sos mujer Exactamente Que no lo tuviste Exactamente Qué bárbaro 18 hijos y no sabés cómo afronta la vida Qué lindo En el contexto de situaciones muy complicadas Muy complejas Porque quedó viuda a temprana edad Crió sus 18 hijos Y además también Me decía en la nota Una de las hijas En épocas en donde No estaba el lavarropa O el lavarropa no se usaba En, bueno, en gente que por ahí no tenía para comprar el lavarropa En épocas que no había pañales descartables Fue 18 hijos Todo lavando a mano Todo lavando a mano Era por momentos Ese tendedero me imagino lo que habrá sido Sí Esa cuerda, viste De pañales, de ropa Las violas en la casa, las cuerdas Totalmente, totalmente Lleno de pañales Y que no había asignaciones familiares Claro, no había ayuda No había ayuda Tenían que bancar con el laburo Con el trabajo Con el esfuerzo Con el lomo Y lo recalcó eso Exactamente Y me parece un homenaje Para las madres, ¿no? Sí Este próximo domingo es el Día de la Madre En la República Argentina Este es uno de los temas Y otro de los temas que también me desayuné Me pareció interesante Y vamos a compartir una entrevista con una psicóloga ¿Escuchaste hablar alguna vez de las constelaciones familiares? Cada vez más En realidad siempre fueron cosas, viste Que uno las escuchaba un poco O de lejos, o en la tele Sí O no sé Viste que te dicen constelaciones Y vos vas a asociar con lo oriental enseguida Claro Te vas a la India, viste Sí, 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 sí No Pero cada vez se escucha más constelaciones familiares Y cada vez se escucha más cerca Y cada vez se busca más llegar a eso Y cada vez se entiende más Entiende más eso Cuando empezás a hablar de esos temas Tal cual Digamos la implicancia que tiene en nuestras vidas Y en nuestras mochilas El tema de las constelaciones familiares Que tienen que ver nuestros ancestros Nuestros antepasados, digamos Exactamente Con nuestras realidades O con la de nuestros hijos Exactamente Vamos a compartir estas entrevistas que tenemos para la entrega de hoy Pero vamos rápidamente Porque también no nos tenemos que desprender de la actualidad Ajá A conocer algunos títulos que tienen que ver justamente Con lo que exhiben los digitales Hoy jueves 13 de octubre, ¿no? 13 de octubre 13 de octubre Bueno, como vos decías recién Antes era el fin de semana El día de la madre Ayer fue el día de la diversidad cultural 12 de octubre 12 de octubre Se inauguró la vigésima feria del libro abierto A partir de ayer Y durante todos estos días Que incluyen el fin de semana Un sinfín de actividades Charlas Espectáculos Exposiciones Esculturas Bueno, bibliotecas Editoriales Fundamentalmente De José Anoche fui a ver los Acheri un rato Y a Salón lleno Estuvo en el Salón de los Fundadores De Club Santa Rosa Acá en la ciudad de Chajarí Él fue el número central, digamos De la apertura Pero hubo otros espectáculos Bueno Hablando de otros espectáculos Llega hoy también Roberto Romani Que viene recorriendo Diferentes ciudades Y pueblos De la provincia de Entre Ríos Un espectáculo interesante Que va a brindar aquí En la ciudad de Chajarí Bueno, estos son algunos De los títulos de Chajarí al día Pasamos por otro digital Ahí tenemos, bueno, también Feliciano Realidad regional Sí, de Feliciano Dice Feliciano Este jueves se sortean 24 viviendas ejecutadas Con recursos De la provincia de Entre Ríos Otro título Sorpresa En Concordia Lo allanaron buscando armas Y lo encontraron Fraccionando cocaína En Concordia Entre Ríos Título de la realidad Data regional Pasamos chicos Por otro digital Si les parece Vamos con Río Uruguay El diario digital de Concordia Sí, dice Desde la Cámara de Transporte Urbano Informaron Que habrá Una mesa de diálogo Tras el acuerdo Porque viste que estábamos Con paro de colectivos Ayer y hoy Esto es en Concordia Bueno, apareció una gran parte De las camisetas Que le habían robado A las inferiores Del Club Comunicaciones En Concordia Bueno, sabido es que Hoy en día Compran indumentaria Los clubes Los padres Porque lo compran Los papás Con los clubes Con los beneficios Un apostador ganó 55 millones de pesos En el Kini 6 Esto ocurrió anoche Mirá vos Bien, vamos a otro digital Nos vamos en este caso Al 11 digital Y conocemos Algunos títulos Que tienen que ver Con el contexto Provincial y nacional Decías vos Mira, lo que decíamos recién José, el sistema frontal Llegó a Entre Ríos Con Vientos del Sur ¿Cómo seguirá el tiempo En las próximas horas? Bueno, bien Dos camiones chocaron En la ruta 12 Y un conductor Resultó herido Es otro título De portada Del digital El 11 Precisamente Bueno, videos Impresionantes De ese caudal Tras apertura De compuertas En represas De Brasil Este habla de Un buen caudal Del río Bueno, bien El gobierno oficializó Los nuevos tipos de cambio Que dicen las resoluciones Bueno, todo un río En cuanto a los dólares ¿No? Siempre hay algo ¿Cuántos tenemos ya Los dólares? Sí, el dólar turista El dólar mundial El dólar tatá El dólar papá El dólar mamá El dólar... Bueno, todo Bien Cosas raras Que ocurren solamente Aquí en nuestro país Infobae ¿Qué dice? La hoja de ruta Del equipo económico Inflación Conseguir dólares De organismos Y moderar el gasto Son los temas urgentes Que ocuparán Los próximos pasos Del ministro Massa Que busca, bueno Cerrar nuevos desembolsos Del fondo Para seguir incrementando Las reservas netas Mira, Julieta Ortega Necesita dejarme en familia Durante tres años Para saber Qué quería hacer Mirá vos Esto por ahí guarda relación Con lo que hablábamos hoy Sí, lo que contaba José Ló recién De la nota que vamos a ver ahora Porque ella estaba metida En un contexto De familia De todos famosos Todos artistas Todos mediáticos Absorbida, digamos Por la fama de su papá Y esa era la hija De Parito Ortega Claro No tenía Y la hija De Evangelina Salazar También Entonces no sabía Bien quién era Julieta Ortega Y se puso a alejar Para saber quién era esa misma Sin llevar a cuesta De la fecilla No es que todos Seamos hijos de famosos Pero cada uno Tiene su cruz Y por ahí Acomodar esa cruz Aliviará nuestra carga El estigma Muchas veces En el buen sentido De llevar a cuesta La historia de la familia Exacto Bueno, repasábamos entonces Algunos de los principales Digitales Nos enteramos así De algunos títulos Que tienen que ver Con la actualidad En el contexto De nuestra ciudad En la provincia En el país Y del mundo también Bueno ¿Te parece ir al estudio Número 2? Si, estarán los muchachos Ya en el estudio Número 2 Creo que sí Llegaron temprano Hace rato que están A casa acompañándonos Y se estaban organizando Guitarreando Chabamos un ratito Y viste que iban y venían Nos quedaban quietos Los chicos Acá en el estudio Y acá en el 60 Exactamente Están mateando Están mateando Fuera de cámara Están mateando Están mateando Los amigos que nos visitan Son los Chamarriteros Chamarriteros De Diamante Es así muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día Buen día ¿Cómo están chicos? Bueno, estamos Con esta gira Esta campañita Que nos estamos Haciendo Para promocionar Los El conjunto El grupo Los Chamarriteros En unos 40 años De existencia ¿No? Ya por 1982 En 4 de noviembre En 1982 Nacemos Los Chamarriteros Bueno Este Como músico Estable Del dúo Cuestas De los hermanos Cuestas Y ahí Bueno Después vino El desprendimiento ¿No es cierto? Pero Acá está Rómulo Que es El El fundador Ah, mirá El fundador De Los Chamarriteros Yo Vine un tiempo después Pero bueno Estoy Cumpliendo mis 28 años En el grupo ¿No? 28 años 28 años Bueno En la actualidad ¿Cuántos integrantes Tienen Los Chamarriteros? Rómulo No sé ¿Qué tal Rómulo? ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Muy bien Y mejor que nosotros No creo Paseando Entre arriba Paseando Paseando Muy contento De estar Discutando De esta hermosa gente Que son Bien recibidos Siempre Cada que venimos Que hacían mucho Pero Ustedes Como les decía Hoy Fuera de cámara Ustedes son Los culpables De todas las cosas De que nosotros Que nos vean Que nos vean Porque la gente Quiere saber Que están haciendo Los Chamarriteros Y bueno Se nos dio Por venir a visitar La costa La costa De Uruguay Y primero Chacarí Bueno Este es el punto El punto de partida Entonces esto Es importante Como les decía Para la gente Que sepa Que lo que estamos Haciendo Que para la roya Para que ya Se vio Prácticamente La temporada De gira Es cierto Fantástico Y vamos a escuchar ¿Les parece? Y queremos Ya comenzar A escuchar el primer tema Porque estamos ansiosos Sí, sí, sí Por supuesto Y los televidentes Están también ansiosos Porque les voy a escuchar Este es un tema Que justamente Estamos promocionando Hicimos un par de videos El otro día Y está disponible En nuestro canal De YouTube En Instagram Y Facebook De los chamarriteros Y ahí va a poder Estar viendo Estos 16 trabajos Disco gráficos Que hemos hecho En la carrera Están editados ahí Están todos ahí Vamos con esta Vamos Un baile De los chamarriteros Teclo de los chamarriteros Del pago Del pago de Santa Elena Me invitaron Me invitaron Pal bailongo A un rancho Casita Pera Cerrándole pozo el viento Con paredes de alpillera Con paredes de alpillera Con paredes de alpillera De cuchillo de alpillera De cuchillo en la cintura De poncho y de nazarena Me traje una chino en la cintura Del pago de Santa Elena Del pago de Santa Elena Muy bien, ahí estaban Nuestros amigos Los chamarriteros Que se han venido Desde Diamante Para estar en vivo Aquí en Están haciendo una gira Como decían ellos En un rato Vamos a seguir charlando Pero desde Diamante Han recorrido prácticamente Toda la provincia De un extremo al otro Para estar hoy Con nosotros aquí Llegando a toda la red De la asociación Entrarriana de Telecomunicación Sí, aparte de los chamarriteros Que ya han recorrido Lo decíamos hoy, ¿no? Pero después vamos a preguntar A ellos seguramente No sé qué escenario Les falta por recorrer Pero recorrieron Todos los escenarios Y bueno Ya tienen un derrotero De 40 años De transitoria Una cantidad de discos Enormes Ya lo decían recién Pero ya vamos a charlar Con eso un poquito más Tremendo orgullo Tenerlos aquí Un placer Tenerlos acá Bueno, bien También Es un placer Cada jueves Reencontrarnos Con nuestro amigo ¿Eh? Y ¿Sabés a quién me refiero? Cuando hablo de No, a ver Contame Un amigo ¿Algún detalle más? Un amigo Que viene siempre A enseñarnos Alguna cosita El del moñito El del bailecito El del bailecito Exactamente Ahí está Ahí está Nicolás Muy bien Ya todos lo invitan aquí Algún día lo vamos a tener en vivo Aquí Ojalá, ¿no? A nuestro amigo Cuando venga Su ciudadana de origen Exactamente Es un personaje Es un personaje Que lo tenemos nosotros los jueves Pero es oriundo de una localidad cercana a la nuestra Estamos hablando de provincia de Corrientes Ya estamos en el límite con la provincia de Corrientes Desde Mocoretta Y hoy en día reside en Buenos Aires En Buenos Aires Pero que tiene que ver con distintas cuestiones Pero siempre enseñando, dejando y aprendiendo Exactamente Está muy bueno Digamos, de manera didáctica De manera didáctica, sí Vamos a hoy aprender Porque nosotros también aprendemos A contar con caracoles Caracoles Con caracoles Caracoles vivos, de verdad No, deben ser caracoles Caracoles Exactamente Pero la cuestión es Ase le escapan todos los caracoles La cuestión es aprender a contar Mati Miti, ¿te parece? Dale, dale Vamos a verlo Mati Miti Hola, Mati Miquitos y Mati Mipitas ¿Cómo están? Miren, su historia es la naturaleza Me encanta la naturaleza Los árboles, los pajaritos, el agua ¿Qué les parece si recorremos el campo? Juntos ¿Les gusta la idea? ¡Excelente! Vamos a hacerlo Mati Miquitos y Mati Miquitas Miren lo que encontré Una pequeña laguna Sí, me encantan ¿Qué les parece si vamos a explorarla juntos? ¿Les gusta la idea? ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Wow! Mati Miquitos y Mati Miquitas Corrí tanto que casi me caigo en el agua ¡Wow! Miren 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 Hay un montón De caracoles En el agua Miren ¡Caracolitos! Me encantan Están Vacíos Se ve que sus dueños No están en casa Y a la abejita le gusta Es como una especie de parque acuático para abejas Con estos caracoles Miren Hay un montón Fíjense Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Sí Cinco Sí Cinco caracolitos Miren ¡Tututut! Me encantan ¿Quieren verlos de cerca? Miren 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 lo que es por dentro ¡Wow! A ver Voy a probar Dicen que Uno puede hablar dentro del caracol Vamos a intentarlo Mati Miquitos Mati Miquitos Mati Miquitos Mati Miquitos Mati Miquitos Muy bien Mati Miquitos ¡Excelente! ¡Me encantó! Hemos contado hasta Cinco Cinco caracoles Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Mati Miquitos Mati Miquitos ¡Cómo me he divertido Con ustedes En este hermoso lugar! Agua Árboles Animales Y todo Muy lindo Me encanta Me encanta la naturaleza Es lo más lindo que hay Y nosotros formamos Parte de ella Nos vemos En el próximo video De Mati Miquiti ¡Adiós! Hola mamás Papás Y abuelos Si tus niños Disfrutan de mis videos Los invito a suscribirse Al canal Para recibir las novedades De Mati Miquiti Soy agua que corre Buscando un momento De felicidad Vos me iluminas Con naturaleza Sos como un faro Que siempre me guía Al mejor lugar Y si me voy Muy bien ahí estaba Mati Miquiti Qué personaje Mati Miquiti Espectacular Mati Miquiti Enseñándonos hoy A contar con Caracoles Y al aire libre Visto Y se fue afuera Exactamente Salió 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 Está buenísimo Bueno Qué lindo que Hoy está afuera Hablando ya Concatenando los temas Qué lindo que está afuera Tenemos que sacar de sola A sola acá afuera En el canal Acá tenemos un parquecito Nos vamos a ir Están los chicos de control Encantados Sí Para eso es re fácil Si fuese todo fácil Si fuese todo muy fácil Estaría fantástico Estaría fantástico En Entre Ríos Hay tantos paisajes hermosos Y no estamos hablando Solamente de termas No solamente de La costa Del río En el medio del campo Hay cada paisajes naturales Tremendamente hermosos Entre Ríos Tiene todos los verdes Por eso Dice ese slogan Y tenemos los mejores verdes De la República Argentina Tenemos todo lo que es La ruralidad Y el turismo rural Y bueno Y todos los lugares Del centro de la provincia Sí, sí De los ríos Y del agua Tenemos unos suelos Extraordinarios Aquí en nuestra zona Te corres para el este Y tenés quintas Tenés paisajes hermosos Relacionados a la producción Totalmente Te corres para el oeste Y tenés campo Y más campo Y bueno Árboles Ranchitos Digamos que todavía permanecen Como hace 50, 60 años atrás Que son hermosos Mucha sombra Como para estar mateando Y con los chamarriteros Totalmente Mucha selva de Montiel Aparte También Con eso Viste que tenemos Esa característica Con los corderos Más ricos De la República Argentina También Y competimos Cabeza a cabeza A la Patagonia Por supuesto Sí, sí, sí Los corderos de San Jaime De toda la zona Del departamento Federación En la provincia De Entraudio Son los más ricos Feliciano Exactamente Bueno Hablando No vamos a Porque tú no lo invitamos A comer Van a pensar De que Estamos haciendo un corderito Nuestros amigos Entonces Los chamarriteros Están aquí Actuando en vivo ¿Cuántos kilómetros Muchachos han recorrido Desde Diamante Aquí estamos lejos ¿Verdad? 340 kilómetros Más o menos ¿300 kilómetros? De Diamante Sí, sí, sí ¿Vos te dedicás a cantar Nomás o haces radio también? ¿Yo? Ajá No, no, no Yo me dedico a cantar Soy músico Trompetista Ajá Porque tú eres como una voz Viste muy Así como muy impostada De la contar Trompetista Toco la trompeta Ajá Actualmente En la banda En la banda de la policía ¿No? Claro Estoy ahí yo Y canto Ajá También la parte De cantar Y tocar la trompeta Ya con 34 años De actividad ¿No? Este Y bueno Esa es mi fuerte Es el canto Sí No le vamos a preguntar En cuántos escenarios Estuvieron Porque Los chamarriteros Han estado Agotamos el programa Contándonos Pero algunos escenarios Por ahí Que destaquen De los que han pisado A lo largo de la carrera Mira Ahora Nosotros los chamarriteros Estamos cumpliendo Ahora Principios de noviembre Ajá Sea la fecha El 3 de noviembre El aniversario Puse esa fecha Porque fue Mi debut Este Como Integro a los chamarriteros Acompañando a los hermanos Cuestas Ajá Y nada más y nada menos Que vos comentabas fuera de cámara Hoy hablábamos de tu abuelo Que vos Descendés De nuestra Hermano Nuestra hermana provincia Del Uruguay Ajá Fui a debutar A Trinidad Uruguay Ahí fue el debut A Trinidad Uruguay Fuimos Con estos dos pájaros hermanos Así que bueno El 3 de noviembre 3 de noviembre Así que ahora el 3 de noviembre Estamos cumpliendo 40 años 40 años 40 años Qué extraordinario Bueno De ahí se han ganado Que hoy en día Tengan un nombre impuesto Seguro Naturalmente Los chamarriteros lo conozcan En cualquier rincón De nuestra provincia Litoral Y del país también Ya tenemos Una antigüedad Que Bastante Ya no pagamos más impuestos Ya nosotros La antigüedad Patente vieja Es buena Es buena Es buena Bueno chicos Lo vamos a escuchar En otro temita Antes de la y media En el mes de la chamarrita En el mes de la chamarrita Que es el natalicio De Don Linares Cardoso Ajá El 29 de octubre Así que Los chamarriteros Vetejamos Todo el mes de octubre El mes de la chamarrita En realidad El género chamarritero Exacto Y en homenaje A esto Nosotros vamos a hacer Un tema De Don Linares Cardoso Que nos vamos a dar Nomás Quiero no conocer Este tema Por supuesto Despierta aquí mi cantar Con un silbido entrerriano Cantan y silban las aves De tus cosas Feliciano Trenzado en coplas de adoro Para Don Carlos Parera Buen amigo Marcazón De cepa Felicienera Hay quien pudiera vivir Como ese pájaro armado Para nacer y morir En tus costas felicidad Será la de mis felicidad Y en tu destino Y en tu destino soñar Hacer de la vida un trino Y en el canto perdurar Del verde al azul viajar De en el palacio Feliciano Florecer con el cantar De tus costas Feliciano Del Paraná de los sueños Al Uruguay de ilusión Viene viajando mi río Llevando alegre pregón Soy un río esperanzado De corazón soñador Y vivo en gracias del pago Dos ríos Y un solo amor Silencio de tus playadas Espesuras del chirical Que se vierte en el alerta Temblorosa del sol sal Cuando la luz acuchilla El corazón de los talas Cuando destila armonía La embrujadora calandría Tal mestureado de voces Tus pajonales fiestero Y el arrullo encadenado dulzo Del don Chucarré Hay quien pudiera vivir Como ese pájaro hermano Para nacer y morir En tus costas Feliciano Y ya me voy decidiendo Amigo Carlos Parera Con mi bandada Y mis coplas De esa vía Felicianera Somos ambiente Conservarlo Es cuidar el futuro Sumamos nuevas áreas naturales protegidas Avanzamos en la creación De un tercer parque nacional Y en la formación De un cuerpo provincial De guardaparques Trabajamos para conservar El ecosistema Y fortalecer El ecoturismo Y el desarrollo sustentable Con vos Hacemos futuro Gobierno de Entre Ríos El mundo estuvo en pandemia La vida tal cual La conocíamos Cambió Pero la televisión Siguió reflejando La realidad Luego de dos años Volvemos a celebrar El trabajo La entrega Y la vocación De comunicar Sábado 22 de octubre Colón Entre Ríos Premios AET 2022 La televisión entrerriana Premia a sus realizadores A sus comunicadores A los trabajadores A los hombres y mujeres Que hacen de la comunicación federal Su premisa Mostrándonos la realidad De una provincia Su cultura Sus voces Y sus protagonistas Premios AET 2022 La tele premia a la tele Acá en Entre Ríos Vivilos en vivo Por Canal AET Y señales repetidoras Con más ambulancias Fortalecemos la red sanitaria entrerriana Adquirimos nuevas unidades De alta tecnología Para 50 hospitales Y centros de salud Que permiten Optimizar la respuesta En emergencias Y traslados En toda la provincia Invertimos en salud Hacemos futuro Gobierno de Entre Ríos Quiero verte otra vez Mi corazón Nunca te olvida Aunque me quieran Quitar la alegría Vos me das Alma, corazón y vida En tus orillas Pescando canciones Me quiero quedar Soy pariente del mar Soy barro y arena Soy agua que corre Buscando un momento De felicidad Depende de donde Con naturaleza Sos como un faro Que siempre me guía Al mejor lugar Aquí desde los estudios De Canal 4 Videocable Chajarí Hoy estamos nosotros Como siempre hay una rutina Semanal De este programa Que se emite a través de la red De la Asociación Entrarreana De Telecomunicaciones Hoy nosotros Y mañana Mañana donde estamos Mañana estamos Ya sabemos En Villaguay En Villaguay La gente Delco Imagen de Villaguay Estará haciendo Un saludo a la gente de Villaguay Es un chiste Un poco Como ayer hizo La gente de Colón Hoy nos corresponde A nosotros Y mañana A Delco Imagen de Villaguay Hacemos la televisión en vivo Televisión de Entre Ríos Recordemos que el próximo 22 No este sábado Sino el sábado que viene Se lleva a cabo La gran ceremonia Que vuelve a ser presencial De la entrega De los premios Los reconocimientos A las producciones De los videocables De la provincia Asociados a la asociación Entrarreana de Telecomunicaciones De lo que esta casa Tiene varios programas También nominados Nominados Exactamente Propuestos Espectáculo De alguna manera Que se va a llevar a cabo En la ciudad de Colón Y se va a poder ver Que quienes miran habitualmente De sol a sol Este programa Y quienes miran Todos los de sol a sol Un gran saludo Bueno Vamos a otro De los momentos Del programa Estas entrevistas Que hicimos para hoy Justamente Y que tienen que ver Con que el próximo domingo Es el día De la madre En la República Argentina Es una nota Que ya hace algún tiempo Atrás Nos apareció el dato Y la fuimos guardando Hasta que llegue El programa Antes del día de la madre ¿Y le hiciste una nota A los 18 hijos? No pude Porque es imposible No, no No llegaste 18 hijos 73 nietos Qué locura Y 63 bisnietos Qué mal Terrible Mirá cuando esa abuela dice Bueno chicos Vamos a hacer una reunioncita Todos los nietos Vengan a casa Y los bisnietos Y yo le decía Que cada hijo Cada nieto Cada bisnieto Le regala a la abuela Mil pesos por mes Claro Que mil pesos Hoy en día Convengamos Una gaseosa Exactamente La abuela pasa De tener una jubilación Mínima De 40 mil pesos A tener una jubilación Imagínate De 200 mil pesos Estaría buena Está buena la idea Es buena Es buenísima Pasa de ser Me gusta Estar debajo De la línea de pobreza A estar Por encima Muy por encima Sí, sí Sobreviviendo Ahí digamos Mejor No me pasó Se la tiraste a la idea Se la tiré Se la tiré Se la tiré porque Cuando entré a hacer números 70 y pico de nietos Imaginense ustedes 60 y pico de bisnietos ¿No? Sí Ponerle que no los bisnietos Pero las nietos Y los hijos Que le dejan Mil Cada uno todos los meses A la abuela ¿Cuántos años tiene la abuela? 70 y pico O sea, es joven también Es re joven A los 15 años Tuvo el primer hijo A los 15 años Bueno, qué bárbaro Su marido falleció Bueno, vos nos cuentas Nos cuentas más Una historia de vida Aleccionadora ¿No? Porque más allá de la historia de vida Es como inspiradora Aleccionadora Ejemplificadora Convengamos que Algunas mamás Con todo el respeto Hacen una historia por un hijo Sí, sí, bueno Que no puedo, que no puedo Que tengo que lavar los pañales Que tengo que recomer Esta mujer tuvo 18 hijos Sí Y fíjense cómo está Bueno, yo estoy ansioso por descubrirlo Es Sara María González de Klein Ajá Sara María González de Klein Vive en un barrio Barrio Guadumba Aquí en la ciudad de Chajarí Barrio conocido de nuestra localidad Y como historia de vida A propósito de que el próximo domingo Salía de la madre Fuimos a su encuentro Ah, bueno Vamos a compartir la entrevista ¿En su casa? En su casa Dale Bien, bien Gracias a Dios, bien Ajá Yo, mire Mi primer hijo lo tuve a los 15 años Ajá Pero así con mi joventud Que yo tuve ese hijo Yo los cuidé Lo cuidé Ajá Del primer momento que ya nació mi hijo Yo ya Ya Lo crié No salí más Yo era una mamá que cuidaba a mi hijo Vivió para los hijos Viví para mis hijos Ajá Toda la vida viví para mis hijos Decía ¿Cuántos años hoy tiene su hijo más grande? Cincuenta y... Cincuenta y no Ah, no, sesenta y uno Sesenta y un años Sesenta y un años Sí Bueno, y de ahí en más vinieron ¿Cuántos hijos más? Y bueno, después está Patricia Ajá En total, ¿cuántos hijos tiene? Dieciocho Dieciocho hijos Sí Dieciocho hijos Ajá Ajá Y bueno, y los crié Que hoy ni me acuerdo cómo los crié Pero Ajá Trabajo no me dieron Ajá No me dieron trabajo Bueno ¿Recuerda el nombre de los hijos? De todos los hijos Sí, sí René, Patricia, Seferino Hugo Néstor Ajá Miguel Gustavo Sí Ahí le están soplando algunos Algunos más que se están olvidando Alfredo 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 Ajá Seferino 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 Ya le dije Seferino Ah, bueno En total, sin ir nombre por nombre ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? ¿Cuántos que son? Nueve Nueve varones y nueve mujeres Nueve varones y nueve mujeres Justito, hizo par como se dice Que hay que hacer Para hacer las cosas hay que hacer par Sí, sí Bueno, y llegó un momento Que lo estuvo a todos juntos O cuando nacieron los más chicos Ya los más grandes se habían ido De, digamos Cada uno agarró su camino Sí Mi hijo se fue a Río Negro Ya a los 16 años Lo llevó el padre Ajá Bueno, el padre volvió Y él quedó en Río Negro No en misiones Ajá Hizo familia allá Todo, o sea Se casó todo Pero siempre fue una familia numerosa Digamos Para lavarles la ropa Para enseñarles Educarlos Para darles de comer Eran siempre una mesa grande Sí Pero usted sabe que yo No tuve problemas Porque quedé viuda A los 35 años Ah, 35 años Se quedó con sus hijos Me quedó con sus hijos Me quedó con sus hijos Todavía Ajá El más chico que tengo Y Bueno, yo pensaba Yo decía ¿Qué hago con mis hijos ahora? ¿Cómo les enseño? Pensaba yo que iba a agarrar Uno para un lado Otro para otro Pero no Gracias a Dios, no Ajá Yo fui una madre Que estuve siempre firme Con ellos Y ellos trabajaban De muy chiquito Trabajar De muy chiquito Y bueno Y me quedé con Alfredo Después que murió mi marido Me quedé con Alfredo ¿Cómo se llamaba su marido? Ángel Klein Ángel Klein Me quedé con Alfredo Con Carlos Y con Miguelito Tenía 12 años Y Carlos tenía 15 Y Carlos Tenía con los 15 años Él ya era el hombre de la casa Ajá Los otros ya habían volado Digamos Habían hecho pareja Ya se habían ido Sí Ya hicieron pareja Ya se Nos tuvieron conmigo Y bueno Quedé con Nessi Quedé con Rosa Quedé con Liana Con Lorena Con Lorena Seferino Néstor Seferino Néstor Ajá Eso Seferino Néstor Gustavo Y aparte Aparte de Digamos De los hijos Que tuvo Nos contaban aquí Que también Crió Otros chicos Cuéntenos Este Sí Bueno Primeramente Crió una nenita Que vino el padre Desesperado aquí Era muy conocido El hombre Porque vivía por ahí Se dejó con la señora Y la nenita La había dejado Con la abuela Pero después Resulta que tenía Que sacársela A la abuela Porque la abuela Le daba más que Mate cocido Negro con pan Entonces Si no le sacaba Que le cuiden Esa nena Se la quitaba Entonces vino Entonces vino Él como a pasear Acá Preguntándome Por una persona Y le digo Yo Le pregunté Para qué Y me dice No porque Tengo que sacar A mi nenita Dice De ahí Porque si no Me la van a quitar Y Tenía un añito Y pico Tenía Y bueno Y le digo Yo Si vos querés Le digo Vení Ahora más tarde Cuando mis gurís Se vengan del trabajo Yo le voy a preguntar Si ellos dicen que sí Yo la voy a cuidar Bueno Total eran Dieciocho Una más Este Ya usted estaba Acostumbrada Digamos Sí, sí, sí Y después tenía a mi hija Aquí que me ayudaba Con esa nena Y bueno Y me la trajo De nochecita Me la trajo a la nenita Así una pancita De nutrida Así una barriguita Tenía Y la crió La crió a mi hija Está a los cuatro años O cinco No me acuerdo Los cuantos años Me la llevé Fue vino la madre Y me la llevó Casi me morí Casi me morí Para menos Y también Tuvo otras Bueno Y después tuve Este Luciana Una nieta Que crie también Como su hija Digamos La crió La crió como si fuese La hija número 19 Sí, sí Como que si fuera mi hija Bueno Crié a ella Después que me llevaron La nenita Esa A Buenos Aires Al poco tiempo Apareció mi nieta Mi nietita Fuimos al hospital Un día con mi hija Que tenía un güero internado Y abajo a la mamá Con la nenita Y ya abajo a mi hija Y era conocida la señora Porque trabajaba con ellos Ahí en el cerradero Y le dice Le tapa la carita Dice Mira bebé Tu tía Y entonces Se vuelve mi hija Y dice Che mami Dice Vos sabés que la cara Dijo una bebé Mami Dijo Pero vos no te imaginás Un bebotito Y sabés lo que me dijo Que es de Miguel Dijo Mami Dijo Bueno Bueno Ahí la cría mi hija Son épocas Digamos Vamos a ubicarnos En Cómo fue la crianza De los chicos Épocas en donde No sé si Mató Lo pudo criar Con pañales descartables Eran pañales De tela Que había que Hubo momentos Digamos complicados En donde No se secaban los pañales Y tenía Varios gurises Que usaban pañales O no No varios no Porque ya de chico Dejaban Ah bien Pero sí En ese tiempo No había el descartable Era lavar Exactamente No se imagina Usted los tendales De ropa que yo hacía Totalmente Tenía de hablar La ropa Después cuando eran chiquitos Ensuciaban ropa Y había que lavarle Todos los días la ropa Pero tendales de ropa Se admiraba Y la comida ¿Cómo se la arreglaba? ¿Para criar 18 gurises? O 10 O 15 Lo que fuera Bueno Era un guiso Que se hacía Más lo que se comía Era guiso siempre Ajá Ajá Pero que no le falte Claro Nunca le faltó el plato Digamos de comer A Dios no Ajá Y usted sabe que después que Bueno mi marido siempre decía Que él a los 50 No iba a llegar Porque él ya A ese tiempo Ya no iba a estar con nosotros Yo para ese tiempo Pero el día que yo te falte Decía Nunca dejé de cocinar A los gurises Ajá Hacéle Decía cualquier cosita Una comidita Y sentarlo en la mesa Y dale Y ellos ya están contentos Bueno Así Así fue Bueno Y bueno Y así los crían mis gurises Decía 18 hijos Más algunos hijos Que ha criado también Como si fuesen Propios Una nieta suya también También Es chiquita Bueno esa nació acá ya Ajá Bueno y cuántos Hablando de nietos Cuántos nietos Estos hijos Cuántos nietos le dieron Ya tiene bisnietos también Sí acá mire Una lista Una lista Una lista Alguien que le ayude a la abuela A ver quién Cuántos hijos Cuántos hijos tiene 18 A ver A ver A ver A ver A ver Cuántos hijos 18 hijos De estos 18 hijos Cuántos nietos Son 63 nietos Son 63 nietos Bis nietos No Y bisnietos 73 Y 73 bisnietos 18 hijos 63 nietos Y 73 bisnietos Bisnietos Eh Qué familia Y el mayor De los nietos A ver A ver Cómo te va Cómo anda El mayor De los nietos Tiene 20 años Ajá Y la otra Que los sigue 18 Y ahí para abajo Bueno Y por lo visto Vuelven seguidos Los tiene seguidos Cerca de casa Aquí a cada rato Sí Mamangueando Cómo se dice Ah no No me abandonan Ellos Gracias a Dios Ni se imagina Los hijos buenos Que Ajá Siendo que fui mamá Sola Porque fui mamá Y padre De ellos Pero yo era una mujer Yo me levantaba Temprano Y yo de chiquito Ya trabajaba Acá en los hibieros Ese cerradero Ahí se criaron Algunos de mis hijos Trabajando Yo me levantaba Temprano Ya le preguntaba Al mate Los levantaba Y a trabajar También nos contaban Acá que no solo Era madre Sino también Por momentos Tuvo que trabajar Y se iba a la cosecha ¿A qué cosecha? A la manzana A ver Sí contanos Cómo te va Cuando nos íbamos Nosotros todos los hermanos Llevamos mamá y mamá Siempre Y ahí trabajaba La familia completa La vieja también Le daba el laburo Digamos O le cocinaba No Hacía Cocinaba Y hacía de todo Una super madre Entonces Estamos en presencia A ver Cómo te va Cómo andás Otra cosa Nosotros nos criamos Mi mamá Mi mamá nos crió Sin salario universal Sin Ah mirá que bueno Mirá que bueno Porque claro Sin agua corriente Porque íbamos al arroyo Sin luz Porque con las lamparitas De botellita de remedio La mechita Lavar la ropa Al arroyo Mirá Con los platones Así con mi mamá Claro Como eran las madres Desde antes Digamos En ese tiempo De cascarrabia No es cascarrabia Tiene su Tiene su Su forma de ser ¿No? Una mujer Como nosotros decimos Grande ya Y Ha pasado las mil y una ¿No? Junto a nosotros Ajá Es buena onda Digamos Siempre está ahí Tiene su carácter Tiene su carácter Tiene su forma de ser No la van a pasar por arriba Porque son 18 18 y 73 63 nietos Acá Acá en esta casa Manda ella No Manda ella Acá no hay novio Ajá Acá ya llegás Ya llegás con tu marido Ah mirá vos Ahí está Mirá Están descubridos Esa es la virtud Está bien No llegás con novio Ajá Acá con novio no se llega Acá ya llegás con tu marido Y ya con tu Son reglas de la casa Hay que respetar La que quieras Está bien A ver Una virtud de la mami No Siempre Lo principal que tiene Que siempre levantamos Es temprano Como antes Antiguamente Nosotros nos acostumbramos A levantar a las 4 de la mañana A las 5 Por el tema del trabajo Nosotros Y ella trae nosotros Preparando en el mate A mis hermanos A los otros Y carácter tiene Y carácter tiene Sí Alguna vez te habrá Cago apego No No Conmigo Creo que ese es el más vaguito Y a pesar de eso Bueno está bien Me porto bien Porque estoy cerquita acá Claro Te tiene al tiro Bueno ¿Alguna virtud de la vieja? La virtud de la vieja no Tiene su Cocina rico Cocina rico Por ahí hace unas ¿Qué es lo más rico que hace? Y hace las tortas fritas Tortas fritas Como una goma Las tortas Y algún defecto que tenga Tiene su defecto Medialunadita Medialunada Ah mira vos Le estamos sacando La Está bien El domingo Le festejamos el cumpleaños Los 77 años 77 Juveniles años Porque se la ve como Una piba Una muñeca todavía ¿Cómo andas? Está bien A ver Otra A vos De llegar Y que siempre esté con el mate Ajá Siempre con su mate Ajá Habrá Habrá visto Habrá habido Desencuentro Pelea Sí Como en todos Como en todos Ajá Pero uno siempre vuelve Una vez llegué con mi esposo Y la primera vez que lo traía presentado Y me No, 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 no Y tuve que volver para atrás Después Mirá vos Y hoy es el cherno preferido Ah, mirá vos Mirá vos Bueno Está bien Está bien Bueno Este A ver Después tengo esa señora ahí Que es la esposa de Alfredo Es nuera Es hija mía Es todo ella Porque Ella es la que anda conmigo Ella es mi compañera Para las plantas En todo Así que es una hija más que tengo Bueno Y se crió aquí con mi jurisa también Ajá Después vamos a tener que preguntar A los yernos y a las nueras A ver qué opinión tienen de la madre Eh Pero sí Pero son muchos Son muchos Bueno A ver A ver La nieta La nieta La madre que tiene que rachar Ah Bien, bien, bien Perfecto Bueno El domingo Que piensan hacer una comida grande Para festejar Ya festejaron hace poco su cumpleaños O sea que Digamos El domingo Algo habrá quedado para Para este Conforme que ya festearon Mi cumpleaños Son de regalar Los gurises Sí Por lo menos La patita Yo le diría La más chiquita Ah, está bien O sea que el domingo Me vamos a regalar Porque siempre la estamos ayudando Le traemos carne Viste que la jubilación de ella no alcanza Entonces siempre lo estamos ayudando Está bien Está bien Son ellos los que me ayudan Ellos Yo no Gracias a Dios No sufro de nada Porque son muchos Y uno me trae una cosa Otro me trae otra Otro me trae una plata Y ahí vivo tranquila Bueno Bueno Así Gracias a Dios Que sea que estos buenos hijos Que tengo Bueno Y cuando yo siempre digo Cada hijo que tengo Es una perla de oro Para mí Está bien Porque son hijos Bueno Bueno Porque son muy agradecidas Con mis hijos ¿Cuántos años tiene? 77 77 años Y está Espectacular 77 años Ella puede usar pollera Hasta la rodilla Yo con 47 años Ya a los 20 años Dejé de usar Ropa corta Porque por las varices Las piernas Y ella Ya las piernas Debe ser que el secreto Es tener El secreto Debe ser tener muchos hijos Claro que sí ¿Eh? ¿Sí? Para que viva como vive ¿Eh? No sé Bueno Perfecto Felicidades Muchas gracias en usted Un saludo grande A todas las madres El próximo domingo Que es el Día de la Madre Lo más preciado Que uno tiene en la vida Sí Muchas gracias por ustedes También Bueno Me pongo contenta Bueno Perfecto Y muy agradecido Muy bien Qué historia de vida Qué bárbaro Qué historia de vida Qué historia de vida 18 hijos Y bueno Hijos Y después crió Por si fuese poco Una Exactamente Una hija digamos Exactamente Que andaba en el barrio Una chica que Siguió a la casa Sí Ella habló con su esposo Y también la adoptaron La adoptaron Como hija Efectivamente Y hoy es una hija más Y habló de sus nueras De sus hermos Me encantó porque Sus hijos La habían hecho en una hoja Claro La cantidad de nietos Y bisnietos que tenían Ajá Ajá Son muchos Son muchos ¿Cómo te acordás? Uno por ahí en ría De que fulano Sultano Viste que te pasan Determinados momentos De que te olvidás Sí, sí No es que Uno anda por ahí Con tantas cosas en la cabeza No, pero son muchos Imagínate Con 60 bisnietos Me pasaban el trato aquí Los chicos de control 154 Hijos, nietos y bisnietos Entre hijos, nietos y bisnietos 154 Imagínate Volviendo un poco A la interpretación económica O economicista Si cada hijo, nieto, bisnieto Le dan Mil Se lleva 154 mil pesos Tres, cuatro jubilaciones Más jubilación mínima Exactamente Más 20, 30 mil pesos De jubilación mínima Pasa al frente Pero fue una nota Creo que a todos Nos atrapó Porque nos quedamos todos Mirando la tele Escuchando la nota Porque fue muy interesante Homenaje a todas las madres Que el próximo domingo Entonces van a estar Celebrando su día Aquí tienen la posibilidad De contar con mamá Que bueno Que le brinden el cariño Que las madres Siempre están esperando De sus hijos Seguro Seguro En la nota También nos vamos a conversar Con ellos Y nos van contando Un poco de su historia De los escenarios De la música Conoceadores de historias Nos decían ahí Que ustedes chicos Que también hay una mamá Prolífica Sí En Tavosi En Tavosi La que soy oriundo yo Hay una señora Que tiene 17 hijos Doña Cotto Tiene 17 hijos Mirá vos Tiene de edad Hoy 93 años 93 93 Qué barba Qué historias de vida Realmente sí La verdad que es una Y en épocas muy distintas A las de hoy Por supuesto Por supuesto Vos sabés que Yo le voy a dedicar A esta señora Una coplita Que te la Resentí hace un ratito Néstor Sí Dale Muy linda Muy linda Justamente de eso Se trata Del amor Y de la dedicación De la vida Y Bueno Esta prolífera mujer Va a tener el domingo Con quien brindar Por el día de la madre Porque por lo que se ve No es cierto Por lo que comentan ustedes Esa ramificación Que tuvo su familia Bueno Este Hay una copla De Antonio Domingo Gil Que dice Planta un árbol Convencido Aunque el sitio Donde lo plante No sea tuyo Y mueras antes De verlo florecido Que hará un pájaro Su nido A su abrigo Acogedor Que un hombre Trabajador Será de sombra Propicia Porque siempre Beneficia Lo que se hace Con amor Tiende tu mano Al vecino Porque sí Por elegancia Que no todo Sea ganancia A lo largo del camino Cambia de sabor El vino Cuando no hay Con quien brindar Que harás Con atesorar Y ser opulento En bienes Si entre tu bien No tiene El bien supremo De dar Así que se lo dedico A la señora Qué linda Qué linda Qué linda Prosa Qué linda Poesía Y hacer el bien Y me gustó eso también De que el sabor del vino No es el mismo Cuando no hay Con quien compartir Travesíamos recién Y planta un árbol Qué linda Exactamente Realmente Realmente Es algo Que te Desliza la pierna A necesitar Esas palabras Dedicadas Que todo Es poco Para la mamá Y aprovechando Que ahora Que es el día De la madre Este domingo Quiero dedicarle A todas Las madres Del mundo Y nosotros Los chamarriteros Grabamos En nuestro primer Trabajo discográfico Un tema Que nos ha dado Mucha satisfacción Que lo ha bailado Todo el país Todos los cuerpos De baile Todos los ballets Bailaron este tema Que se titula Florcita de Aromo Que es Que ahora Lo siento Como el perfume De mi madre Florcita de Aromo Para toda la mamá Bueno Vamos Vamos Colar Trabajo discográfico ¡Gracias! 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 Con más ambulancia fortalecemos la red sanitaria antarriana. Adquirimos nuevas unidades de alta tecnología para 50 hospitales y centros de salud que permiten optimizar la respuesta en emergencias y traslados en toda la provincia. Invertimos en salud. Hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Unimos los puertos y la producción para el desarrollo de Entre Ríos porque invertimos para mejorar los servicios, la capacidad energética y la conexión con fibra óptica. Así somos más competitivos para mostrar al mundo el trabajo entrerriano. Hacemos la provincia que queremos. Hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayudanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ve fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Soy arena. Soy agua que corre buscando un momento de felicidad. Vos me iluminas con naturaleza. Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar. Continuamos con Entre Ríos de Sol a Sol. Estamos haciendo televisión aquí desde los estudios de Canal 4, Videocable y Chajari. Bueno. Extremo noreste de la provincia de Entre Ríos. Una jornada. Medio programa llevamos ya. Medio programa. Esta mañana me parece, ¿no? Sí. ¿Te doy bien? En una mañana increíble, como ibas a decir, me parece, ¿no? Sí. Con un sol tremendo. Y creo que gran parte de la provincia de Entre Ríos está así en este día. Sí. Jueves. Me parece que viene muy linda la mañana en toda la provincia nuestra de Entre Ríos. Viene fantástico. Y en este Sol a Sol estamos acá en el límite con la provincia de Corrientes en nuestro departamento o federación. Bueno. Aquí en la ciudad de Chajari, una vez más, y en un ratito vamos a tener seguramente algún contacto en vivo, se está llevando acá un gran acontecimiento que ha comenzado anoche, pero se desarrolla durante todos estos días, que incluyen el fin de semana, con algunos espectáculos gratis, por ejemplo, que será protagonizado por una cantante de reconocida trayectoria también a nivel nacional. Que va a ser el cierre de la Feria del Libro, que es Patricia Sosa. Patricia Sosa. Va a estar haciendo el fin de semana el cierre de la Feria del Libro en un club acá de la ciudad de Chajari muy conocido. La Feria del Libro que está en su edición número 20. Número 20. O sea que es el aniversario 20 de la Feria del Libro abierta en la ciudad de Chajari. Bueno, si hay alguien que gusta de este tipo de acontecimientos, hay un programa con diferentes actividades, lo pueden localizar en internet. Sí, en las redes sociales, en la página de cultura del municipio, se hace de un programa y se va más agendando que querés venir a ver, que querés venir a participar, presenciar, escuchar. Roberto Romani, Seferino Reato. Seferino Reato. Va a estar presentando un libro también. Y bueno, aparte de espectáculos musicales y teatrales que se van a dar. Sí, y aparte de artistas locales también. También. Por supuesto, y editoriales que están presentes. Exactamente. Bueno, otro de nuestros columnistas especiales que nos acompaña todos los jueves es el doctor Diego Bonomo. Siempre trae consejos interesantes en materia de salud o bien, bueno, nos describe algunas patologías puntuales. Sí, no se enseña, ¿no? Y no se enseña sobre prevención. Hoy el tema... ¿Es este caso alguno de todos los consejos que nos va a dejar? Viste que la gente nos dice, ya que estás con el doctor... Preguntale, pregúntale, pregúntale. Preguntale, pregúntale. O en todo caso, ¿escuchaste que hay que hacer tal cosa? Hay que hacer tal cosa. Y uno, la verdad, lo escucha, pero los consejos por ahí... Sí, sí, sí. Uno no se escucha, ¿no? Los aprendemos. Los vamos aprendiendo. Pero si vamos a la práctica, por ahí algunos somos más remolones que otros. Pero bueno. En este caso el tema es gastritis. Ajá. Un tema muy actual. ¿Vos sos especialista? Sí, un tema muy actual, un tema muy actual que tiene que ver con el estrés, esta vida como un poco de loco que llamamos todos hoy, que tiene que ver con el estómago particularmente y que, bueno, tiene que ver con prestarle atención a nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Y bueno, tratar de prevenir y no llegar a la gastritis. ¿Vamos a escucharlo? Dale, el doctor Diego Bonomo en Desalazón. Soy médico de familia. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el cotidiano de todos los días. Y hasta te diría yo que podríamos hablar del mate, pero no. Voy a intentar hacer una fuerte relación con una enfermedad del aparato digestivo que se llama gastritis. Quiero decirte que el término gastritis, en realidad, por la Organización Mundial de la Salud, nos hace referencia a un proceso inflamatorio o una enfermedad, pero de un grupo de enfermedades que tiene que ver con el aparato digestivo. Por supuesto que el estómago es como la vedette, pero quiero decirte que gastritis asociada al estómago, itis, inflamación, es un proceso inflamatorio que se puede dar en casi todo el trayecto del aparato digestivo. Sin ninguna duda que vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la sintomatología, por supuesto, de los factores de riesgo, factores protectores, de tipos de estudios complementarios que podemos hacer y el tratamiento. Pero quiero contarte que en todo este proceso, sin ninguna duda, hay cosas que tienen que ver con los hábitos, con los hábitos cotidianos. Y por eso te digo lo del mate, porque a veces la gastritis, y si bien no está fuertemente asociada a esta dificultad de no poder tomar mate porque tengo gastritis, hay muchas personas que en el consultorio describen la imposibilidad del mate. Yo te diría la imposibilidad tal vez de los primeros mates o del primer medio litro, el medio termo de mate, donde la yerba todavía está nueva, donde la yerba como que te pega un poquito a la mateína y ahí es donde se torna un poquito dificultoso. Quiero decirte que podemos tener un cuadro de gastritis, una inflamación de la mucosa gástrica que es la parte interna del estómago, obviamente el órgano encargado de lo que es la digestión. Digestión significa disgregar los alimentos que nosotros consumimos día a día en sus productos elementales, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. Pero una inflamación puede darse de manera aguda, de manera repentina, rápida, o puede darse lentamente, que sería de una manera crónica. Y también hay una asociación muy fuerte con el estado nervioso con el que estamos y ahí aparece una palabrita que es el estrés. Existe la gastritis propia del estrés que a veces puede darse o no más en el sexo femenino. Es relativo. Hoy en día, sin ninguna duda con las situaciones que tenemos, tal vez pensando en la economía, tal vez pensando en la situación laboral, o pensando en la crianza de los chicos, o a veces factores de riesgos o situaciones sociales en casas conflictivas, hacen que uno esté nervioso y esos nervios asientan en alguna parte del cuerpo. Por supuesto que también existen enfermedades que uno habla de somatizar. Enfermedades psicológicas que uno las somatiza, es decir, que las hace reales a nivel de una afectación o alteración orgánica. La gastritis también es una de esas enfermedades. Por eso es que hay que prestarle tanta atención. Si habláramos de causas y uno va al origen central de esto, dijimos recién los nervios, es una de las probabilidades, pero existen por supuesto alimentos o elaboraciones de estos alimentos o en su defecto medicamentos. Pero también es cierto que existe algo que es muy común y se habla mucho hoy en día de la única bacteria que vive dentro del estómago que se llama Helicobacter pylori. La única bacteria que tolera ese jugo gástrico tan ácido y tan potente para la digestión de los alimentos y sin embargo allí vive esta bacteria. Lo importante es entender que dentro de los alimentos sin ninguna duda hay, por ejemplo, vegetales, vegetales crudos que pueden llegar a caer mal como en el caso de la cebolla, el coliflor, el brócoli, la alcachofa. Es decir, distintos elementos que tal vez desde el punto de vista de lo cocido en la elaboración mejoran. Por otro lado tenemos enlatados, encajados o también embotellados como las gaseosas que de hecho pueden tener productos químicos como en el punto de vista de las salsas y ni hablar de los picantes. Por supuesto que en este caso también entra un grupo de alimentos que son como infusiones en el caso del café y por supuesto del alcohol. Tenemos que tener en cuenta de que todo esto debe ser evaluado por la persona, en este caso del entendimiento. Porque pasaría de agudo a crónico un lapso real de 14, 15 días. Es decir, que uno debe saber que ya hay alimentos fritos, grasas, embutidos o a veces cremas, mantecas, mayonesas, chocolate. Distintos productos que me hacen mal y uno puede hacer un registro. Vos sabés que yo cuando como esto me siento como un poquito hinchado, tengo esa sensación de llenado, me siento mal o obviamente el dolor. Vamos a hablar de síntomas. La sintomatología puede ser muy variante pero desde el punto de vista del helicobacter pylori que es lo más común que hoy en día estamos encontrando a través de estudios que ya te voy a contar, podemos tener lo que es un ardor o un dolor abdominal. A veces ese dolor abdominal es más agudo en la parte del estómago y sin ninguna duda puede haber de la mano de esto eructos muy infrecuentes, puede haber una sensación de distensión o hinchazón, puede haber un estado nauseoso hasta vómitos. Un estado nauseoso sería lo más correcto de decir vómitos, podríamos asociarlo a otro tipo de patología digestiva y por supuesto puede haber una falta de apetito, esa sensación de llenado, esa sensación de sacidez, ya estoy lleno, no quiero comer más. Y por otro lado una pérdida de peso involuntario. Quiero decirte que cada uno de estos síntomas podemos asociarlos a distintas otras patologías que significa diagnóstico diferenciales. Por eso a veces es tan difícil cuando alguien tiene por ejemplo una distensión abdominal no creer que puede haber parasitosis o en el caso de una pérdida de peso involuntario no investigar la posibilidad de un cáncer escondido. Es decir que cada uno de estos cuadros nos da a nosotros un bagaje, digo yo, de varias enfermedades. El diagnóstico diferencial que uno puede llegar a pensar y a veces la gastritis queda como muy tapada, muy oculta o a veces se trata transitoriamente o a veces el paciente no vuelve al consultorio. Lo que quiero contarte es que hay estudios que por supuesto nos pueden permitir a nosotros a través de un laboratorio o a través de un análisis específico ya sea de la materia fecal de las heces o del aliento, buscar la bacteria esta, el helicobacter pylori y lo más común que es lo que tenemos y por ahí siempre recomendamos de la mano del gastroenterólogo es una videoendoscopía alta. Sería una endoscopía en el cual a través por vía oral llegamos al estómago y sin ninguna duda tomamos una pequeña muestra, una biopsia y mandamos a analizar. También podemos hacer alguna radiografía que en este caso usamos un líquido indicado para intentar evaluar otro componente complejo en la gastritis y te lo quiero contar. Es el reflujo. La gastritis, aumento de la acidez, inflamación de la mucosa gástrica genera un reflujo. Es decir, el estómago que tiene dos esfínteres, el cardias y el pylori, resulta que el cardias que está arriba deja pasar el líquido ácido y empieza sin querer a generar una pequeña erosión sobre el esófago. Cuidado con eso, cuidado con los eructos, cuidado con el estado nauseoso, cuidado con ese dolor de acidez que nos corre como corbata, como si fuera una corbata, que puede llegar a generar en un futuro el cáncer de esófago. Todo esto debe ser analizado y por otro lado también a nivel del estómago podemos tener un nicho ulceroso con formación y profundidad a una úlcera real. Quiero contarte que todos hemos tenido seguro alguna indigestión, alguna irritabilidad estomacal que duró tal vez algunos días, cuatro o cinco días, una semana o una gastroenterocolitis con un cuadro de vómitos, con diarrea. Pero en todo este proceso es fundamental entender que tenemos que ir de manera urgente e inmediata al médico si existiera un vómito con sangre, si existiera materia fecal con sangre o materias fecales oscuras, negras. Eso estaría dando alguna condición real donde existe una perforación a nivel intestinal y hay que analizar. Quiero decirte que todo esto se descubre en el consultorio, quiero decirte que todo esto es un mano a mano con el médico de familia en su defecto o con el gastroenterólogo, pero hay solución y hay acompañamiento. Te invito al consultorio. Muy bien, hasta ahí entonces lo que siempre nos deja el doctor Diego Bonomo, médico de nuestra ciudad, médico de familia, como él mismo se presenta. En este caso hablando del tema gastritis, un tema que no es menor y que como, bueno, lo escuchábamos al doctor Bonomo. No hay que hacer nada de todo lo que estamos haciendo nosotros, hagamos las cosas bien. Exactamente. No, bueno, pero son buenas recomendaciones para tener en cuenta. Para tener en cuenta, efectivamente. Bueno, nos vamos al estudio número dos. Está César, está Rulo, están los chamarriteros, que es un lujo tenerlos en De Sol a Sol en esta entrega de programa. Y ya nos van dejando como tres o cuatro temas musicales que tenemos aquí en el programa. Y para el final tienen algo especial. No, no, para el final tienen un cierre que es un poquito sorpresa, lo vamos a dejar pendiente. Pero ¿cómo están chicos César, Rulo, cómo la están pasando en el programa? Estamos muy bien, muy confortables en tu estudio. Muy agradecidos también por el espacio que ayer te lo decía en la radio también, Néstor. Sí. Para los cultores populares, los que nos autogestionamos, estas movidas, ¿no? Es muy, muy, muy importante un espacio, un rinconcito donde se nos deje asomar la cara, digamos, para poder hacer, conocer, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra identidad. Y así que estamos muy, muy, muy agradecidos. La verdad que ha sido esta casa de multimedios con los chamarriteres, con los artistas del Terriano, porque yo he venido en otras oportunidades. Ha sido muy cálida en recibirlo. Bueno. Todos. César, contanos cómo viene la temporada, ya arranca esta temporada de festivales, ¿no? Ustedes, ¿tienen en la agenda todavía algún lugarcito? Si hay gente que interesa contratarlo. Sí, estamos, justamente están confirmando algunos festivales ya para enero, para febrero. Tenemos provincia de Buenos Aires, por ahí, para nosotros es muy importante la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos festivales. Más allá de que se nos hace más fácil trabajar en la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, que en la misma provincia de Entre Ríos, ¿no? Y están confirmando. O sea, ahora arrancamos este 4 de noviembre, estamos en Aldea Protestante. Ahí no más cerquita de Diamante. Ahí ya arrancamos la temporada. Después ya, este, no tengo la agenda acá, pero estamos, ya sabemos que en Diamante también nos han pedido, este... ¿Qué es lo que pasa, César? Nosotros, dice, ahora, antes a los gurises, a los gurises les decimos nosotros, a los chicos que integran a este grupo, que está aquel que se encarga de llamar, que ha hablado con ustedes, Noelia, que es la encargada de llamar, este, a hacer los contactos. Claro. Egardo, que hace los arreglos, que hace los... en fin, todo. Antes los mandaba yo, o los mandaba a César, a ellos, a los gurises. Ahora los gurises nos mandan a nosotros. Claro. Se invirtió, ahora se invirtió. Así que dice, bueno, bueno, este chico, dice, chico, nos dicen, menos mal, ahí nos dejan conformes. Chicos, ya nos ponen a la altura de ellos. Sí, sí nos dijo. Pero bueno, chicos, tienen que ir allá, tal y tal y tal parte. Bueno. Y bueno, y nosotros, ¿quién somos? Le digo para decirle que no. Así, este, bueno. Agachan la cabeza y se van. Claro. Pero bueno, y dice, bueno, tenemos, te avisa, tenemos que, estamos ensayando permanentemente ahora último, que ya viene la temporada de gira, como les decía anteriormente. Sí. Apretando todos los temas, apretándolos y entonces, bueno, porque ya se viene la temporada. Pero no sabemos si el, en diciembre estamos en el festival de la, de la Chaya. Sí, claro, claro. No sabemos, no sabemos. Ellos saben y dicen, bueno, muchachos, tal día tenemos que partir para allá. Eso maneja la agenda. Maneja la agenda. Claro, está muy bien. Y para contactarlos, ¿cómo es, digamos? Tenemos canal de YouTube. Ajá. Instagram. Instagram. Tenemos Facebook. Y Facebook. Y ahí está toda la información de lo que, de lo que, de aquel que quiera informarse, cómo contactarse. Ajá. Ahí tenemos los canales telefónicos. Bien. De definitiva, tenemos toda la información ahí. Bueno. Como los chamarriteros. Los chamarriteros. ¿Vos querés escuchar chamarrita? Buscar chamarriteros. Bueno, fantástico. Sí, sí, más identificado con el nombre de la chamarrita que los chamarriteros. Imposible. Imposible. Como de raza chamarriteros. De raza chamarriteros. ¿Lo vamos a escuchar, chicos, en otra canción? ¿Puede ser? Sí, cómo no. A ver, qué canción no van a decir ahora. Vamos a cambiar un poquito el género. Ajá. Vamos a hacer un... Un masecito. Que también, para que la charme de la ansia, dedicámoselo a las mamás nuevamente. A las mamás para el fin de semana. Vamos. Vamos. Con ansias de cantar, llegué hasta aquí, trayendo un madrigal a mi laú. Y desde que te vi palpita en mí, como una bendición, cual es guay tú, tan linda y tan radiante como el sol. Se hace esta ciudad bella y grandiosa, paraíso ternal a la gloriosa, que une el Paraná y el Uruguay. Una de dos, de Olegario, me andrade, pueblo grande, de Ergenia, Luis de Nepal, que cantar al himno, salte, vacío, mente. Mil canciones que en el cielo están grabadas, son canciones que en el año de mi vida, van cayendo como pétalos de azahar. Mil ofrendas musicales de Buenos Aires, dedicadas para vos, guay tú. Yo he sido designado embajador, y debo el cumplimiento de esta misión. Hacer de tu poesía y de tu amor, un fruto a tu sagrada tradición. No debo de borrar tu gratitud, en una sucesión de luz divina. Y en nombre de las mozas carcetinas, pedieron para vos, guay tú, cuna de oro, de Olegario, me andrade, pueblo grande, del genio, Luis de Nepal, va. Y de cantar al inmortal, que rebase o menos, mil canciones que en el cielo están grabadas, con las flores que en el año de mi vida, van cayendo como pétalos de azahar. Y la ofrenda musical de Buenos Aires, dedicada para vos, guay tú. Y la ofrenda musical de Buenos Aires, dedicada para vos, guay tú. Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar. Y si me voy, voy a volver a... Ahí estaba entonces, los chamarriteros estando en vivo. Excelente. Un saludo para Mario, un saludo para Mónica, que nos están viendo en la tele. Dice, excelente, los chamarriteros, nos estamos escuchando a los chicos cantar. Los chicos, como dijeron eso. Rulo dijo, los chicos, ¿no? Son los chicos también. Los gurises. Los gurises. Los gurises, los gurises que están tocando de los chamarriteros. Dice, excelente, felicitaciones. Bueno, bien. Tenemos más todavía. Sí, en un ratito, en un ratito. Vamos a un vivo, en este caso, desde exteriores. Estamos trabajando también desde el punto de vista técnico, nosotros con nuestro equipo, que nos conecta con la Feria del Libro, que está llevándose a cabo en nuestro medio, la vigésima edición de la Feria del Libro Abierto, en Chajarín. Edición número 20. Bueno, hay una distinta serie de actividades, inclusive. Hay una actividad donde va a haber un reconocimiento a los, un poco, este, fundadores de la Feria del Libro, que vivieron esta idea. Y muchas actividades más, ¿no? Sí. Comenzó a hacer, la inauguración oficial fue anoche, y una serie de actividades que se van a desarrollar hasta llegar al fin de semana. Exactamente. A ver si lo podemos contactar a Carlitos Rossi, ahí desde el Centro Cultural, nuestro colega del Multimedios. Carlitos, ¿qué tal? Contanos lo que está ocurriendo hoy jueves en el Centro Cultural, en la Feria del Libro. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Carlos? Nos falta un poquito de audio. Te vemos perfecto, Carlos. Te vemos muy bien. Nos estaría faltando un poquito el audio nomás, pero ya lo vamos a escuchar. Porque la imagen sale perfecta, ¿eh? Nos faltaría escucharlo nada más. Sí, es un breve inconveniente técnico que lo vamos a tratar de solucionar. Un botoncito. Seguramente. Que tenemos que apretar como un zoom, ¿viste? Seguramente. Que siempre hay que apretar algún botón que está faltando, así que ya lo tenemos en un ratito. Bueno, hay varias actividades previstas. Estaba mirando hoy entre las actividades que se destacan. Está, por ejemplo, la entrega de reconocimientos que decías a quienes han integrado la primera comisión organizadora de la Feria del Libro, hace 20 años atrás. Y también un espectáculo musical, un espectáculo musical, cultural, histórico, que viene llevando a cabo en diferentes escenarios, Roberto Romani. Exacto. Teatro Hernández y Entre Arrigos. Exacto. La relación de José Hernández con nuestra provincia. José Hernández es el autor del histórico Martín Fierro, ¿no? Y aparte son una puesta en escena, ¿no? Sí. Donde Roberto Romani está con otros dos... Músicos. Músicos. Que van con ese dibujante. Dibujante y van haciendo una puesta en escena. Un lindo espectáculo. Una teatralización. Sí. Y después Roberto lee algunos cuentos. Sí. Está muy poesía, está muy interesante. Bueno, esto irá hoy aquí en la ciudad de Chajarí. Bueno, también a lo largo del fin de semana, como decíamos, el Ferino Reacto va a estar presentando un libro. Daniel Hens también. También. Daniel Hens es el director de la revista Análisis y de la página de Análisis. Un periodista galardonado en varias oportunidades, con premios realmente importantes también. Es una de las plumas destacadas en el periodismo entrerriano. Exactamente. Y de la República Argentina. Y va a estar también acá en la Feria de Lina. Bueno, y como yo, decíamos, el cierre musical de Patricia Sosa. Sí, estábamos viendo un video promocional de Patricia Sosa ya desde hace unos cuantos días que viene... Bueno, en las redes sociales promocionando su visita acá a la ciudad de Chajarí. Patricia Sosa no es la primera vez que va a estar en la ciudad de Chajarí. Patricia estuvo en algunas otras oportunidades, pero siempre es oportuno ver un espectáculo de estas características. Ver a la Patricia siempre es un placer a quienes les gusta su música. Por supuesto que sí. Carlitos Rossi, a ver si ahora sí te podemos escuchar. Te estamos viendo perfecto. ¿Cómo te va? A ver, José, ¿lo me escuchan ahí? ¿Cómo están? Muy buen día, Néstor, José, y a toda la audiencia de Entre Ríos. Ahora sí, perfecto, perfecto. Nosotros estamos en la esquina con las cámaras de Nico Robol de 9 de Julio y Salvarredi, donde está emplazado el Centro Cultural Constantino Cavalaro, donde se lleva a cabo la gran parte de esta feria del libro número 20, que ha comenzado ya a tener actividades a las 9 de la mañana, no solamente en el Centro Cultural, sino también en la Biblioteca Popular Urquiza, de nuestra ciudad en el Centro Cultural. Hay varias actividades a las 11 de la mañana. Hay talleres a las 10 de la mañana, conversación literaria, por ejemplo. ¿Qué leemos cuando leemos a las 11 de la mañana? Un taller que estará a cargo de la profesora Gabriela Cardoso de nuestro medio. Muchos profesionales, artistas y demás de nuestra ciudad y de la región están participando de esto. Ustedes, de hecho, mencionaban recién espectáculos que van a realizar en algún rato también, o a la noche, aquí en nuestra ciudad. A la tarde van a insertar, por ejemplo, habrá talleres Borges para Adolescentes, a cargo de Martín Acevedo, a partir de la hora 14. También talleres Chajá Chajá, nuestro cuento, para alumnos de colegios que están llegando, por ejemplo, hace algún ratito llegaban chicos de colegios para participar de algunos talleres. Y es así que si uno va a chajarí.gov.ar y va al lugar donde dice Pérdida del Libro, se va a encontrar con este programa que yo estoy viendo y en el cual no se van a perder detalles para poder venir a ver. Y lo que sí debemos mencionar, José o Néstor, es que a partir de la hora 19 vamos a estar como medio con televisión en vivo y en directo para toda la provincia de Entre Ríos a través de la Asociación Entre Ríos de Telecomunicaciones, con lo que será lo que ustedes mencionaban. Este Teatro Hernández y Entre Ríos, a 150 años del Martín Fierro, que Roberto Romani, acompañado de otros artistas de nuestra provincia, estará realizando. Vicente Cunio, Hugo y Celestino Mena lo acompañarán a Roberto en esta puesta en escena, como vos decías, Néstor, que van a realizar. Y también podrán ver en una televisación que haremos para el medio a la hora 20-30 esta entrega de reconocimiento que se va a hacer a integrantes de la primera comisión de la Feria del Libro, que hace 20 años tuvieron esta idea de llevarla a cabo, que se hizo por primera vez en el Club Pérez Sárfiel y que después tuvo un fuerte apoyo del Estado hasta el día de hoy para la realización de parte de Chajarí, digamos, de esta Feria, que más allá del gobierno y del color político de cada uno, cada uno con su impronta, año a año, la viene realizando. Para luego, sí, terminar con un top musical de mujeres en el día de hoy, a cargo de Beth Sibiero, a cargo de Belén Ovelar y Mónica Dal Molín. Esto se va a trasladar al Salón Fundadores del Club Santa Rosa, donde anoche, como ustedes dijeron, a sala llena se llevó a cabo la apertura de esta Feria Número 20, que va a culminar, como también lo mencionabas, con el show de Patricia Sosa el próximo domingo en el Club Santa Rosa, con entrada libre y gratuita, ¿no? Bueno, fantástico. Además, Carlitos, la jornada se presta para actividades que en algunos casos se hacen en la sala y en otras actividades que se hacen al aire libre, ¿no? Con mucho movimiento en torno al centro cultural y demás lugares. Exactamente. Te decía, recién observábamos la llegada de alumnos de colegios, de años cuarto, quinto grado, que vienen a participar de una serie de talleres. Básicamente, ellos son los protagonistas en estos primeros días, independientemente de lo que puede pasar en la noche y donde va otro público. A partir del viernes, en el Club Santa Rosa, en el Salón Fundadores también, se van a mostrar editoriales que van a participar, librerías que van a participar, para, bueno, poder observar y, ¿por qué no?, para comprar libros que se van a mostrar en ese lugar a partir del viernes, como ya es ambitual también. Y el hecho, la Feria del Vibro ha tenido por allí algunos sucesos en años anteriores que cuando no, cuando se realizaban los días de semana y había paro, no había presencia prácticamente de escuela. Es diferente lo que pasa este año, que hay clase a pleno y los colegios están llegando en estos días, en su mayoría, a participar de los talleres y demás cuestiones que se realizan aquí en el Centro Cultural o en la biblioteca, como está pasando también en el día de hoy. Perfecto, Carlitos. Muy interesante aporte. Invitación abierta, entonces, para la gente que nos está viendo de diferentes lugares de la provincia, a visitar Chajarí y conocer lo que guarda esta vigésima edición de la Feria del Libro. Muy amable. Sí, mucha actividad, por cierto. Gracias, Carlos. Carlos Rossi, móvil de Sol a Sol, en vivo, para nosotros aquí en la entrega de este programa y para la radio también, porque estaba en simultáneo. Así que muchas gracias. Bueno, y el cierre va a ser musical, como lo decía recién, con Patricia Sosa. Bueno, y hoy, entonces, a través de la Asociación Intrariana del Canal, de la ETH, vamos a estar transmitiendo desde Chajarí lo que será este espectáculo de Roberto Román. Y para toda la provincia de Intrarrequía. Para toda la provincia de Intrarrequía. Que aprovechamos y reiteramos que la ETH va a estar haciendo su fiesta, su entrega de premios para todos los canales de la provincia, digamos, que participen con programas precisamente que estén nominados. Exactamente. Esto va a ser, no este fin de semana, sino el fin de semana. El otro fin de semana, ¿no? Exacto. Vamos a la pausa y después tenemos más todavía Entre Ríos del Sol a Sol. Dale, ya volvemos. Somos ambiente. Conservarlo es cuidar el futuro. Sumamos nuevas áreas naturales protegidas. Avanzamos en la creación de un tercer parque nacional. Y en la formación de un cuerpo provincial de guardaparques. Trabajamos para conservar el ecosistema y fortalecer el ecoturismo y el desarrollo sustentable. Con vos, Hacemos Futuro. Gobierno de Entre Ríos. Con más ambulancias fortalecemos la red sanitaria antarriana. Adquirimos nuevas unidades de alta tecnología para 50 hospitales y centros de salud que permiten optimizar la respuesta en emergencias y traslados en toda la provincia. Invertimos en salud. Hacemos Futuro. Gobierno de Entre Ríos. Unimos los puertos y la producción para el desarrollo de Entre Ríos. Porque invertimos para mejorar los servicios, la capacidad energética y la conexión con fibra óptica. Así somos más competitivos para mostrar al mundo el trabajo entrerriano. Hacemos la provincia que queremos. Hacemos Futuro. Gobierno de Entre Ríos. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ve fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Continuamos con Entre Ríos de Sol a Sol. Estamos transitando ya, podríamos decir, la última media hora de nuestro programa. La última media hora de nuestro programa. Ustedes están escuchando acordes musicales, ahí sonidos, notas en clave musical que están llegando a los oídos de los televidentes. Porque estamos con los chamarriteros. Los chamarriteros actuando en vivo aquí en los estudios de Canal 4 para toda la red de la Asociación Entre Ríos de Telecomunicaciones. Sí, la verdad que despertaron muchísimo interés en los televidentes. Mucha gente que nos está mandando mensajes, escribiendo, que les gusta cómo están tocando los chamarriteros. Bueno, César y Ruloza y todos los integrantes de los chamarriteros son músicos de larguísima trayectoria, una dinatada trayectoria, digamos, dentro de la música y de la chamarrita. Y bueno, nos estaban contando un poco su historia. Y ya comenzaron a despedirse en este momento del Zora Zorba. Exactamente. Hay compromisos, por supuesto, ineludibles que están teniendo que cumplir con todos. Están de gira promocional, como ya decían recién. Y bueno, por eso la gentileza de haberse quedado todo este rato en vivo en el programa. Bueno, chicos, ¿qué nos van a dejar ahora como canción? Vamos a dejar un tema instrumental. Un tema muy, muy lindo de Tarragorroz. Y le vamos a hacer una introducción describiendo un poco lo que es la compañera del acordeón. Ajá. Y bueno, son los últimos minutos que tenemos para con ustedes. Lamentablemente, 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 porque bueno, nos da ganas de quedarnos porque... Ah, está bien. Más que agradecidos nosotros. La atención de toda la gente maravillosa de acá de Chajarí, que nos han recibido, los brazos abiertos. Tenemos este gran amigo, César Terruzzi, un gran... un hermano que se ha brindado con nosotros y que está haciendo también, él aporta su granito de arena también a la cultura musical entrerriana. Así que les agradezco a todas, infinitamente, a toda la gente la atención. Hemos estado con la directora de Cultura, que hemos sido bien recibidos, los muchachos de distintos programas de la radio. Y sé que, bueno, a eso vinimos. A eso vinimos para brindarle y contarle lo que estamos haciendo los chamarriteros y que escuchen nuestra música que nos corresponde, que es la chamarrita. Bueno. Muchas gracias, muchachos. Y hasta cualquier desrepiento. Lo vamos a escuchar un poquito. Muchísimas gracias. Y después hablamos con ustedes. César Rulo, que nos está acompañando en vivo, entonces, los chamarriteros. Gracias. Muchas gracias. Díganle sus comienzos primero. La acordeona tiene su magia. Huele a vino, sabe a pan, tiene ternura de niña y es sentada de vagual. Es palenque en el cimbrón, es maneador de cogote. Es lazo echado al cuadril en el vuelco de los tiempos. Ofrece sus botoneras a las manos de la claridad, para abrirse florecida en el requiebro galante del paisano bailarín. A ella le gusta que la nombren en la voz de la humildad. Y en la cruz de todos los caminos, bajo los cielos más gauchos, está arrastrando un pasado. Está afirmando el presente. La acordeona tiene su magia. Huele a vino, sabe a pan. Tiene ternura de niña. Se la quiero presentar. Tiene ternura de niña. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los chamarriteros actuando en vivo aquí en el tramo final de su presentación en Entre Ríos de Sol a Sol! ¡Excelente! Un tema, la melodía de las tantas melodías entrerrianas que... Sí, sí, aparte las familiarizás, las escuchás y ya no sé, las sentís en el interior tuyo, ¿no? Es el chiquito que la estábamos escuchando. Así que gracias a Rulo, gracias a César, gracias a los chamarriteros. Tiene un regalo final, chicos. Tiene un plus, como dices ahora, o tiene un bonus track. Un bonus track. Un bonus track. Decían, están ustedes promocionando también algunos trabajos audiovisuales que se pueden ver en el canal de YouTube de los chamarriteros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos, justamente ahora vamos a largar oficialmente el nuevo video que tenemos ahora con ustedes. Ah, mira. Así que bueno, espero que lo disfruten y que sea el agrado de todos ustedes. Ajá. A todas las mamás, un feliz día de la madre y que nos vaya bien a todos, como decía Atahualpa. Bueno, el video este que nos van a presentar es un video, digamos, recientemente subido al canal de YouTube de ustedes. Sí, 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 sí. Ahí sí que van a poder ver los chamarriteros. Acá somos donos, ¿eh? Claro, 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 claro. Ahí está la formación completa. Claro, claro. Siete integrantes de los chamarriteros donde tenemos incorporado la segunda guitarra. Tres voces. Tres voces. Ajá. Percusión y teclado. Así que bueno, ahora somos dos. Está bien. De los veteranos. Exactamente, de los veteranos del equipo. Ahora vieron los gurises, como dijeron ustedes los chicos. Como han escuchado los chicos. ¿Qué canción es la que vamos a escuchar, chicos? Gracias, muchachos. ¿Qué canción del video? Yo soy el chamarritero, se llama. Yo soy el chamarritero. Vamos a mirarlo un ratito. Muchísimas gracias por estas dos horas en vivo que nos han dedicado y para toda la gente de Sol a Sol. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amables. Vamos a ir a... ¿Dale, currimos? Ahí está. Ahí está. Yo soy el chamarritero. Traigo canción y albedrío. Vengo a mostrarles mi pago. La provincia de Entre Ríos. Yo soy el chamarritero, disculpen, soy como soy. Tizón de la madrugada, borracho de luna, vos. Chiflidos de los troperos, el viento apadrillador. Comparía del que anda solo, de rato hasta soy cantor. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, recuerdo de los galpones, chavita y el corazón. Yo soy el chamarritero. Llamita en el corazón. Llamita en el corazón. De un árbol bien entrerriano, añoso y acunador, guarida de la calandria, grito para el amor. Yo le hago a la doquilera, drogao como el mejor. Según como se presenten, soy medio igualichador. Yo soy el chamarritero. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, recuerdo de los galpones, chavita en el corazón. Yo soy el chamarritero. Y entre ríos, en el corazón. Yo soy el chamarritero. ¡Gracias! ...que quieran venir a cantar, a dejarnos su arte, su música. Más allá del género también, José, ¿no? Exactamente. Porque este programa de Sol a Sol tiene sus artistas fundamentalmente locales, más que nada, pero en el género que quieran estar, bueno, tocando y cantando, lo pueden hacer acá en el programa de Sol a Sol. Bueno. Y hoy teníamos esta visita de lujo, la chamarritera, ¿no? Vamos a otro aporte, Néstor, porque nos quedó pendiente, lo hablábamos al comienzo del programa, que realizábamos una entrevista con una psicóloga que se encarga básicamente de lo relacionado a constelaciones familiares. Constelaciones familiares. La importancia que tiene en nuestras vidas ordenar nuestro camino, en esto significa la familia, el rol que cada uno ocupa en la familia, y no solo constelaciones a nivel familiar, sino también a nivel laboral. Muchas veces los trabajos se enriedan. Claro, pero vos asociás con la familia. Exactamente. Muchas veces los trabajos se enriedan por no respetar el orden. Un orden que es natural, no es que sea algo artificial, sino un orden natural con el que llegamos a estas vidas, y lugares que ocupamos naturalmente. Estuviste charlando con ella, pero fuera de cámara, así, digamos, pues te hiciste una preguntita o quedó pendiente. Quedó pendiente de una constelación. Quedó pendiente de una constelación. Pero vamos a compartir la entrevista con la psicóloga Griselda Holman. Ella nos recibía, nos abría las puertas y nos explicaba qué son, qué consisten las constelaciones familiares. Bueno, vamos a escucharla. Dale. Bueno, a partir de representantes, como yo te preparé acá, digamos, nosotros utilizamos representantes que pueden ser personas, que pueden ser estas maderitas o que pueden ser tarjetas, como trabajamos en los talleres, con distintos tipos de tarjetas y colores. Lo que hacemos son configurar sistémicamente y fenomenológicamente, porque esto es un fenómeno tangible, digamos, y que se puede ver, los sistemas familiares. Entonces, cuando a vos te duele algo, vas al médico, te dice, hacete una ecografía, ¿sí? Bueno, esto sería una ecografía del alma. Nosotros, a partir de algo que trae la persona, digamos, que donde se siente que no fluye, que está trabada, que le llama la atención algo que se repite, digamos, en su vida, lo que hacemos es configurar su sistema familiar, porque toda persona que viene a consulta viene con su sistema familiar, lo trae como información. Básicamente, danos un ejemplo, digamos, a alguien que viene con algún problema, ¿qué problema puntual? Puede ser un síntoma físico, puede ser una mala relación con una persona, puede ser que se repita la manera de... el resultado que se da en una pareja, ¿sí? Por pesar, como se dice, vulgarmente, con la misma piedra. Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de eso, nosotros lo que miramos, se mira y se hace una lectura respecto, digamos, a lo que la persona trae y se establece una sintonía con algo que no lo creé yo, sino que lo crea, digamos, Berghelinger, que es un alemán que murió hace poco, en el 2019, digamos, donde él denominó los órdenes del amor y con eso vamos sintonizando. Estos órdenes del amor son anteriores a nosotros, nos preexisten, y son el sentido de pertenencia, todos tenemos derecho a pertenecer a un sistema familiar. La jerarquía, todos tenemos un orden de llegada al sistema familiar y eso hay que respetarlo, ¿sí? Los mayores tienen preponderancia sobre los menores dentro de un sistema, ¿sí? Y el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, en relación a estas leyes, digamos, es que se va mirando y se va haciendo una lectura respecto del desorden o orden que hay con esto que la persona trae. Griselda, ¿esto es aplicable solamente en el ámbito familiar? Las constelaciones también se dan, exactamente, en ámbitos laborales. Sí, hay constelaciones laborales donde el orden, digamos, del sistema también es el jerárquico, también tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, también se ve el sentido de pertenencia, y lo que se ve en relación a una empresa es dónde está el desorden, que generalmente tiene que ver con quién fundó, quién está a cargo, ¿sí? Hay algo ahí desordenado, ¿sí? Entonces, una de las frases que siempre repetimos es, cuando hay orden, el amor puede fluir. Primero está el cauce y después viene el río. Entonces, eso es fluir. En lo básico, digamos, se explica. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes, más comunes que se pueden observar, digamos, en el marco de las constelaciones? Sobre todo las constelaciones familiares, el desorden es cuando todos somos hijos, ¿sí? Pero a veces queremos ser padres de nuestros padres, cosa que es imposible. Yo no puedo maternar a mi mamá. Por más que tenga una dificultad, ella va a ser mi mamá. Y ese es un orden que hay que respetar, ¿sí? El nacimiento de los hermanos. A veces hay uno de los hermanos o hermanas que toma el lugar de la mayor o el mayor porque es el que tiene más capacidad para responder enseguida, o está asignado por la familia a que es el mayor y no es el mayor. No porque le digan, vos sos el hermano mayor, pero es si no, digamos, yo soy el mayor porque en realidad soy el que siempre responde o, digamos, y no, es el orden de hermanos. Muchas veces se ven estas configuraciones, los hijos no nacidos o los muertos tempranamente que todo el mundo olvidó, que nadie nombró. Los desconocen, digamos, como parte integrante de esa familia. No sé, y a veces, digamos, esto es el sentido de pertenencia. Entonces, no es lo mismo ser el hermano mayor o ser el segundo hermano porque el primero murió de muerte súbita o a las tres semanas de haber nacido y nunca más nadie lo nombra. Esto crea un desorden y lo que intenta demostrar la técnica es que cuando una persona está excluida del sistema, aparece representada en otro miembro del sistema. ¿Quiénes son los excluidos? Los no nacidos, los que han sido abortados o muerte temprana, los locos, los alcohólicos, los que han estafado, que la gente tiene un dicho así como yo no tengo más hermanos. Y sí, tenés hermanos. Pasá que tuviste un problema. Y sí, hermano, un lugar ocupó. Y ese ocupa. Ocupa, ocupa. Yo puedo no tener relación, pero el vínculo es indisoluble. Tanto con los padres, con las parejas, por más que te divorcies, ¿sí? Digamos, lo que se termina es la relación, pero el vínculo entre un hombre y una mujer que tuvieron un hijo es indisoluble. Muy interesante. Griselda, ¿y qué inconveniente es acá, Rea, esto de no tener ese orden? Tanto a nivel familiar como a nivel, no sé, laboral o donde fuere. Sobre todo esto, lo que se ve es el desorden que tengo, alivia muchísimo a la persona saber qué es lo que estaba pasando. El taller que yo estoy haciendo ahora para salir del ámbito individual y pasar a lo grupal, se titula el origen de lo que me pasa. Primero hay que identificar qué es lo que nos pasa para poder saber cuál es este origen. Saber cuál es el origen, con qué tiene que ver, cuál es mi implicancia dentro del sistema, lo que hace es que libera y se llama constelación porque como las estrellas, esto se va moviendo lentamente y continúa el trabajo. La persona se retira con una imagen de solución, se denomina, algo que ordena cuál es tu lugar y cuál es el de los restos de los integrantes y qué es lo que está pasando, digamos, respecto de esto que pasa. ¿Y esto mejora a nivel personal, mejora a nivel grupal? ¿Llegado del caso, si se logra constelar y ubicar donde cada uno debería estar o tiene que ocupar ese lugar? Sí, la persona se libera de esto que le está pasando y fluye con la vida. Esto es lo que se ve. Respecto de mi práctica profesional con las constelaciones, a mí me favorece muchísimo la clínica, me libera la psicoterapia individual, que es lo que hago hace 30 años ya, porque me permite ver dónde hay una implicancia, dónde está la persona enredada, atrapada, y a partir de ahí podemos seguir con la psicoterapia de palabra, ahora, digamos, de encuentro a encuentro. Diciendo directamente a lo que es tu trabajo, ¿cuántas sesiones? ¿Se demora mucho? ¿Esto depende de la carga que traiga cada individuo? Si hay una, digamos, una familia con un tramado complejo, ¿es más difícil poder desentrañar? El tema, el método de constelación familiar es una sola sesión, digamos, con lo que la persona trae. No es toda la historia, es un tema que trae y es lo que miramos con las representaciones. Ya sean personas, ya sean vincores o ya sean tarjetas. Es en una sola sesión. Después lo que continúa es el proceso terapéutico. Hay personas que solo eligen constelar y hay personas que eligen hacer un proceso terapéutico a partir de lo que se han dado cuenta en una constelación. Y esto mejora, indudablemente, la calidad de vida, la manera en que... Los vínculos mejora el posicionarte frente a la dificultad que tenés. Uno de los principios que sostenemos es decir sí a todo tal cual es, que es sintonizar con lo que me pasa. Es muy común que las personas no quieran saber nada respecto a esto de decir, yo no lo puedo aceptar. Pero es ir en contra de la corriente porque en realidad te está pasando. Lo que no quiere decir que estés de acuerdo con lo que te está pasando, pero es tu realidad y te está pasando. Por lo tanto, bueno, es sintonizar y decir que sí a esto que está ocurriendo en el momento. Perfecto. ¿Y es necesario que todos constelen? ¿Que solamente la persona que se sienta mal constele? Sí, en realidad el que tenga la inquietud, que quiera saber específicamente a partir de algo que le sucede, digamos, que quiera mirar su sistema familiar. Siempre explico y aclaro cuando me escriben WhatsApp, digamos, que tienen que tener un tema para querer constelar. Por ejemplo. Como te decía hoy, la relación de pareja, la relación con los padres, la relación con hermanos, la relación de trabajo. Eso es tener un tema, digamos, para constelar. Eso es tener un tema para constelar. A ver, yo quiero saber, quiero ver. Bueno, ha habido una serie en Netflix que puso como muy en boga este tema de las constelaciones que se llama Mi Otra Yo, que en realidad lo que muestra es el método que me pareció maravilloso que puedan, a partir de la pantalla, poder ejemplificar cómo son las constelaciones. Ahora, no se sana un cáncer, por ejemplo, como se aborda en la serie, porque vengas a constelar. Pero sí podés darte una idea con qué tiene que ver, esto de dónde viene, digamos, qué es lo que origina sistémicamente, digamos, y en las relaciones, esta respuesta de tu organismo para organizar un cáncer dentro de tu cuerpo. Esto es lo que se ve, pero siempre aclaro que no es una terapia de sanación. No cura. No, es una comprensión. Ahí estaba, entonces, Griselda Holtman, la psicóloga que abría las puertas de su consultorio, atiende aquí en la ciudad de Chajarí, también la pueden ubicar por redes o en vínculos, es un espacio que atiende problemas, bueno, o temas relacionados a la psicología y demás familiar aquí en la ciudad de Chajarí. Y también hoy en día, con esta modalidad de atenciones virtuales, también conectándose en redes con Griselda Holtman, con H, y Elia. Con instalaciones. Exactamente. Ahí está. Es un tema de no menor, interesante, y que hace que podamos desprendernos de una mochila, invisible, pero que la llevamos. Sí, sí. No nos tenemos que negar a que venimos con una carga familiar. Sí, aparte hay un orden, digamos, natural, que si nosotros lo alteramos, o a veces lo alteramos de forma voluntaria, en lo que hace a los roles que tenemos como protagonistas dentro de una familia. Totalmente. Dentro de un grupo de trabajo. Así. En el vínculo, de lo que sea, pero fundamentalmente en lo familiar, que ya lo decía recién, ¿no? Se alteran los funcionamientos, digamos, y el río los fluye de manera normal. Exactamente, de manera normal. Esa es lo que explicaba recién. Yo siempre pongo como ejemplo, en tu familia, yo tengo cuatro hijos, si le das el poder al cuarto, hijo, el poder, digamos, si él te sostenes en el cuarto, estás alterando. Sí, sí, sí. Alterando lo que es el orden natural. Lo mismo sucede en una empresa, si le das al último el poder, porque vos no querés ceder tu poder, entonces le estás dando al último. Ese poder, ¿entendés? Altera. Y esa alteración es la que genera que todo se enriede, que todo sea más pesado, que todo sea más confuso, más conflictivo. Y más temprano que tarde, el conflicto va a aflorar. Exactamente. Digamos, el día, digamos. Lo podés guardar bajo la alfombra, pero en algún momento está ahí. En total, pero no mucho tiempo, ¿no? Interesante. Está interesantísimo. Es un tema muy interesante. Muy bueno. Las constelaciones familiares. Me interesó la otra nota que escuchamos atentamente. Bueno, ¿nos vamos? ¿Ya nos vamos? Nos vamos, sí. Ya tenemos que entrar en el programa. Bueno, nos despedimos y nos reencontramos el próximo jueves, aquí en De Sol a Sol en Vivo. Sí, se nos ha hecho rápido el programa. Los chicos de... Villa Guay. Villa Guay. Del Climax. Un saludo para ustedes. Como siempre, buen fin de semana. Feliz día a todas las madres que nos están viendo. Exacto. A todas las madres de Entre Ríos y de lugares donde llega nuestro programa. Que pasen un lindo día. Un lindo día. José Luis Zapata decía recién a todos quienes tenemos la mamá, un cariño gigante. A quienes no tienen su mamá, el recuerdo. Un recuerdo. ¿No? Y el cariño de siempre. Ha sido un gusto, Néstor. Igualmente, José. Nos reencontramos. Hasta el próximo jueves. Chau, chau. Aunque me quieran quitar la alegría.